Muy buenos días, mi nombre es Patricia Dávila Aranda, soy la directora de la FESI TACALA y quiero por este medio invitarlos a todos al ciclo de conferencias que organiza el grupo Gibbs de Investigación de la FESI TACALA, en particular de Psicología Suayez. Es un ciclo de conferencias que se lleva a cabo el último miércoles de cada mes, desde el 28 de agosto hasta el 26 de febrero y tiene como propósito fundamental que jóvenes investigadores de diferentes partes de la república, de diferentes universidades, compartan sus experiencias, compartan sus proyectos de investigación, debatan y puedan llegar a encontrarse, pero también a diferir en algunos puntos. También habrá alguien de Colombia y estará a disposición de ustedes por el canal de YouTube del grupo Gibbs. Muchas gracias y los esperamos ahí.